qué onda pandilla de la tele games bienvenido nuevamente un nuevo episodio de esto que se lleva desde la laptop o si me estoy trabajando nuevamente hace tiempo que no me trabajaba este bueno que nos quedamos bueno recuerden que pues secuestraron a nuestra pequeña el y tratar de salvarnos y ahora estamos este puesto a parecer ya medio recuperados pero creo que no del todo entonces vamos a ir en busca de el y si me todavía le duele vivir a yo luego cargando tantas madres pues también creo que le pesa más y estamos completos pues si miren la diferencia de cargar con él y con joel pues son como 10 armas de diferencia y muchas cosas más ok se intenta detener ese rasgo de agarrarse el costado porque al parecer le duele y le duele mucho ok pues ya no sé ir para dónde tengo que ir a donde habrá ido yo he hablado de pensar que ya se consiguió un novio y la voy a dejar no así corran como que le duele más vivir creo que estamos cada vez más cerca de ahí no sé disparando que en nuestro nivel que no está disparando ahí ah que la verdad hijos de la con que me o así justo en el cócoro ahí ya no tengo ok ahora se van a ver lo que es bueno se metieron con mi Ellie y nadie se mete con mi Ellie y nadie se mete con mi Ellie o no sé si no donde están pinches putos pinches putos ah 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 la misma no que traigo la misma no que traigo ay sí ahí son Pobre güey, pobre cabrón Está bien, ¿quién nos manda, no? Andar ahí, echarnos relajos Donde no deben Vamos Joel, yo sé que tú puedes recuperarte Voy chiqui Ya lo dijo en su momento Hal, el de Malcom, el de en medio Que los patados en los testículos siempre son permitidos Imagínense una patada ahí con este frío Qué pinche necesidad Vale Joel Qué putiza Hola La niña ¿Está viva? ¿Qué niña? No conozco a ninguna niña ¡Pierda! Concéntrate aquí, justo aquí Voy a arrancarte la maldita rodilla La niña Está viva Es la nueva mascota de David ¿Dónde? Nada más de verlo me duele Ahora vas a marcarlo en el mapa Mejor que sea el mismo punto que señaló tu amigo Márcalo Está justo allí Puedes verificarlo Pregúntale Adelante Él te dirá No miento No miento No miento Pudres de amigo Te dijo lo que querías No te diré un carajo Está bien Le creo No, no, no Arriba, arriba Vamos Pintos culos Te lo advertí Estoy infectada Infectado ¿Es serio? Y tú también Justo allí Sube mi manga Mira ahí De acuerdo Ja ¿Qué dices? Todo sucede por algo, ¿no? ¿Qué rayos es eso? Debió convertirse Ya no puede ser real A mí me parece bastante real Ay Lo no Pues a darle otra vez con Ellie Pues no, ustedes están bien pinches locos Nada más Necesito Necesito De acuerdo Puedo hacerlo Ok 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 Son dos Son dos Son bien Son bien nenas Ni aguanta nada Mejor me hago para atrás ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo voy a salir de aquí? Me encarguemos de este lío Luego podemos tener una reunión Dejar tu liderazgo a votación Me estorba Gracias Esto es Esto es bocetiquín Si, si, si Si, si, si Aquí viene otro amiguito Ahí vienen dos Bueno, uno Otro menos Ahí viene otra vez el muchachito Ahí está, balas Bueno, bueno Ok No sé si vaya por buen camino La ventaja es que Ahí está la La super Tormenta Mierda Ay, no me vio Toma Toma, 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 toma Toma Vamos para arriba Que nervios Qué nervios Aquí, qué más hay Como un escondite, ¿no? Bueno, más bien Hay que matar también al de acá Para, para, para este Andar más seguros Ahí voy Toma, toma Toma Sorpresa Ok 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 Se podrían guiar también por las Huellas, ¿no? O están muy huellas Estos amigos Estos amigos Bueno, no sé En fingerprintados Aquí pinche puto otro menos no se ve ni más no, si se va por buen camino ok, aquí hay dos ya tenemos una situación atento, encontrémosla así allá Nervias. Otro menos. Nos falta el amiguito que se salió. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ah, de hecho es otro. Ok, vente amigo, vente amigo. Sí, pero estoy muerto. Sí, y aquí viene tu sorpresa. Supongo que voy bien. Que no se ve nada. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por aquí? Por aquí. Aquí no veo nada, 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 nada. Pues sí tienen muy bien resgordada esta ciudad, ¿eh? Ok. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Ahí mejor no Ok, ya son tres Maldito Maldito Tómate Ah, sí, falta uno Se le podemos dar sorpresa con el arco Cómo salen volando como si de veras Son medios dramáticos estos güeyes Oh, miren las cosas de Eli No sé yo, Will Si miren aquí, por si terminaban, tenían todavía dudas de que estos güeyes fueran carnívoros Digo carnívoros, este, ¿cómo se llaman San Madrid? Caníbales Aquí está la prueba Este, concluyente ¿Qué hay por acá? No, pues nada Este güey lo maté muy fácil, recuerdo que anteriores veces, este, hasta se movía y todo así bien relax El puchillo Sí, hay que puchillarlo Vamos, Eli Ya ni yo, Eli Ándale, que si no, aquí vamos a arder con todos Ay, qué hijo de puta Ya sabía que tenías corazón Sabes, está bien si te rindes No hay de qué avergonzarse No, ni, no, ¿por qué? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Pues toma Ay, Eli Ay, Eli ¡Eli! ¡Detente! ¡Detente! ¡No me toques! Está bien, soy yo Soy yo Soy yo Mírame, mírame Soy yo Oh, pequeña Está bien Está bien Está bien Ah, cosa ¿Qué? 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 Pues ahí nos quedamos con esa imagen más o menos como quedó la cabeza, ¿no? ¿Cómo quedó la cabeza? Verano, digo primavera, ¿cuál verano? ¿Qué me está pasando? Miren, ya no le duele vivir. Oh, sí, seguro, suena genial. Hmm, alguien ya no está tan convencido de la vida. Bueno, era una familia bonita y feliz. Pues bueno, pandilla, le vamos a dejar hasta este punto de la historia de Lethalek. En este punto de la historia de The Last of Us, muchísimas gracias por acompañarme. Ya saben que si les gustó el video pueden dar un bonito me gusta, pueden compartir el video, pueden comentarlo. Pueden hacer lo que gusten, siempre y cuando sea algo lindo, algo bonito, algo detallado, así como cosas chulas. Pues bueno, nuevamente agradezco, ya saben que cualquier cosa aquí estamos, cuídense mucho, bye bye.